Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft. Y como podéis ver, estoy en el mundo de single player de mi serie de Let's Play original. Bueno, original no, la segunda aparición de la serie. La primera era en un servidor que ya no existe. Lo que quiero decir es que no estoy en mi nuevo servidor, el que tanto os gustó a los fans más fans de mi canal, que tuvieron acceso y aprovecho los primeros minutos o segundos de mi vídeo para decir que es cierto lo que digo a todos y lo digo aquí para todo el mundo en general, que ya no quedan espacios en el servidor, está ocupado. Así que de momento no puedo daros ni la IP ni nada, simplemente no podéis meteros en el juego. Y bueno, hoy será un capítulo más o menos relajado, voy a intentar completar este mapa. Con suerte no me muero en el intento, sin suerte sí que me muero, pero yo siempre tengo suerte porque yo soy Riven y mola mucho. En fin. Tenía un montón de cosas que comentar hoy porque en mi Let's Play de Terraria, que es lo que más suelo subir últimamente, solo hablo de cosas con Aurumigny, si no comento noticias, ni mi vida privada, ni bla bla bla, aunque nunca comento mi vida privada, pero bueno, noticias. Antes que nada, algo que ya mencioné es que ahora en mis vídeos saldrá publicidad de Google, que eso me lo ofrecieron poner a cambio de una pequeña remuneración, de lo cual estoy muy agradecido porque a finales de mes probablemente podría pagarme una suscripción del World of Warcraft, por fin, y hacer vídeos de ese juego. Así que si veis que sale un anuncio, dadle un clic, a mí me dará unos 10 céntimos más o menos, y a vosotros, pues, gastaréis dos segundos. No creo que os cueste nada y, a cambio, os ofreceré nuevos Let's Plays de nuevos juegos. El World of Warcraft, por ejemplo. A propósito, hoy por fin confirmaron lo que todos ya sabíamos, y es la cuarta expansión, sí, es la cuarta expansión del WoW, Mists of Pandaria, donde suben el nivel máximo al 90, y añaden un continente nuevo, Pandaria, y por supuesto la nueva raza, Pandaren, y fijaros si son vagos que solo ponen una raza nueva, que podrá ser tanto para Alianza como para Horda. Sí, eso es la gran noticia del día, porque, no sé por qué, pensaba que la BlizzCon sería a finales de noviembre, y no. Me conecto y veo todas las noticias de la BlizzCon, y me quedo bastante pasmado. En fin, eran muchas noticias de golpe, aunque en realidad me dejaran bastante decepcionado. Me esperaba muchísimo más, y una gallina bañándose. Me esperaba más, al menos del tráiler, porque el tráiler, vamos a ser sinceros, es bastante cutre. Vamos, una compañía que tiene 12 millones de jugadores activos que les pagan 13 euros al mes, mes tras mes, pues como que podrían permitirse un tráiler más guay. Hasta yo grabo tráileres más guays, y si no, mirad el tráiler de Campari de este mismo canal, que mola un montón. Publicidad. Bien, esa es la gran noticia del día, como ya dije, aparte de los anuncios en mis vídeos, la segunda noticia, o más bien información que os doy, es que últimamente me estoy viciando mucho el juego de Batman Arkham Asylum, por eso grabo menos. Porque aparte de ese vídeo inmenso que grabamos con Aurum Ignis, que dura dos horas y pico, lo he ido troceando y subiendo poco a poco, aparte de eso no he grabado prácticamente nada. Voy a coger... Voy a coger Clay, que no sé cómo se traduce al castellano. Aparte de eso no grabé nada, sí. Así que ahora estoy grabando algo nuevo. Y es que me sentía un poco mal por subir cosas que grabé hace días. Prefiero tener mi contenido actualizado. Como ya dije en una ocasión, cuando tuve que subir cuatro episodios del Minecraft que grabé seguidos, y al final me habíais preguntado un montón de cosas y no podía responderlas porque me quedaban vídeos por subir aún. Por suerte con el Terraria eso no ocurre. Au. Con el Terraria eso no ocurre. Vete de aquí, oveja. Porque ahí no respondo preguntas ni comento nada. Solo juego y me divierto y bla, bla, bla. Así que tampoco creo que os importe mucho que me pase un par de días jugando a... Oh, me he quedado sin pala. Al Batman Arkham Asylum, que por cierto es un juego muy bueno. Hace honor a su... A su antecesor, que fue Arkham Asylum. No sé si... Dije Arkham Asylum antes. Juego Arkham City, que es la secuela. Arkham Asylum es el primer juego que fue uno de los mejores juegos para mí de esta generación. Y de Batman, por supuesto. No voy a coger esto. Lo voy a marcar en el mapa. Bueno, marcar. En esta islita hay más clay, por si lo quiero. Y voy a irme al este en este mapa o al... Oh, ya está anocheciendo. Al... Si eso es el oeste, me pongo así. Al norte. Sí, o al norte. No voy a coger... No voy a coger hongos de esos. Vale. Otra cosa que me gustaría comentar, o más bien preguntar, es si os gustaría que hiciera un let's play del Deus Ex nuevo. Del Deus Ex Human Revolution, que es el Deus Ex 3, básicamente. Lo tengo de hace tiempo, de cuando salió más o menos. No me entusiasmo tanto como el primero, aunque he de admitir que es un muy buen juego. No sé, no tuvo todo lo que yo querría que tuviera. Sin embargo, seguramente si me pongo a jugarlo constantemente, acabaría enganchándome. Así que, si queréis ver un let's play de mi y de ese juego, podría hacerlo perfectamente. Tan solo me habré pasado unas dos horas de la historia principal, así que no me importaría empezar de nuevo. Eso sí, haría lo mismo que ya hice, porque me gusta lo que conseguí hasta el momento. Soy muy bueno hablando y... Todo lo que conseguí, lo conseguí por diálogos. No soy fan de la violencia. ¡Muere! Vale, ya está eso. Y básicamente creo que ya se acabaron mis temas de conversación unidimensional por hoy. Y para matizar una bonita melodía del Minecraft y un lagazo de los más peores. Más peores. Más mejor. ¡Ja, ja! Bien, en este juego... ¿Qué tenía yo? A ver... No tengo mucho, pero me bastará para sobrevivir. No voy a volverme impoblado de momento. Me abriré un paso luchando. ¿Un paso? ¿Paso? Al menos... La esquina superior izquierda la quiero dejar descubierta este día. Y lo aproximo ya para el siguiente. Me refiero al día minecraftiano. Me encanta el shader del agua. Porque los amaneceres con este agua son preciosos. Voy a sacar una foto. Es precioso. La importancia del agua, ¿eh? Le pones unos reflejos y un par de distorsiones y parece otro juego distinto. Ah, ¿por qué tengo tanto lag hoy? Es decir, puedo grabar el Crysis 2 en máximo y no tengo lag. Y en el Minecraft sí. Ah, otra cosa es que ahora grabo con una calidad distinta. O sea, me puse una configuración distinta, que es la misma que usé en el Terraria. Y para mi sorpresa, en el Terraria, en una calidad similar a 720p, los capítulos me pesaban apenas... Oh, un bloque de agua solo. Muy guay. Me pesaban apenas 300, 400 megas como mucho. En cuanto a los del Minecraft, que los grababa en 720p original, me ocupaban hasta 1,4 gigas y cosas así. Que es completamente insoportable a la hora de subir. Un vídeo del Terraria, de estos nuevos, se me subía en apenas 3 horas. Los otros en 12 como mínimo. Y si no os molesta demasiado esta calidad, seguiré grabando con esta. Porque más que nada podría sacar unos 2 capítulos por día, con suerte. Con este ritmo. Perdonad que me haya parado aquí, es que me ha dejado bastante impresionado la calidad del agua. Es que se ve todo el fondo. Es muy bonito. Voy a esa islita. Que resulta ser una isla inmensa. Bien, ya hablé de todo lo que quería hablar hoy, más o menos. Servidores, wow. Semillas aleatorias. No entiendo cómo demonios han aparecido unas semillas ahí. Wow. Pulpos maquiavélicos. Endermans pasivos. Aún hacen sonidos de zombi y llevo unas hojas, el idiota este. Hola Enderman. Ah, ¿dónde has aparecido? Adiós, qué miedo. Ay, no me mates, no me mates. Adiós. Malditos Endermans. El peor enemigo del Minecraft no es el Enderman. O sea, el que más miedo da. Es el lag con el Enderman. Porque como te desaparezca delante de ti y no sepas a dónde haya ido. Para quien no lo sepa, estos bichos pegan muy, muy fuerte. Y un esqueleto. Creo que debería ir volviendo a mi aldea. Esto se está volviendo demasiado inseguro. Bien. Blah. Y como no tengo nada más que decir, voy a cantar. No. Os salvaré de esa tortura. Arañas. Esqueletos. Au. Lag. Au. La, 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 la. Sois malísimos. Vuestra puntería la tenéis en el ojo de chocolate. Sí, tenemos censura. Censura en este canal. Censura. A ver. Sí. Voy a subir a esta montaña. Me recuerda un poco el servidor que tenemos. Aunque ese bioma es muchísimo más loco que este. De hecho me encanta el bioma de nuestro servidor. Creo que se encuentra una de cada cien o de cada mil veces. Tuvimos mucha suerte, aunque fuera el tercer mundo jugable y el cuarto técnico. Digo el cuarto técnico porque antes hemos creado otro servidor y hemos spawneado en un bioma de mar inmenso. Que no era de nuestro grado, básicamente. ¿Qué demonios? Ah, es gravillas. Pensaba que era cobblestone, en cuyo caso podría haber una... podría, no, sería una mazmorra. Y no son tan habituales en la 1.8. Bueno, no es que sean habituales nunca. Pero en la 1.8 como siempre ves las minas abandonadas ya... Las típicas mazmorras del típico Minecraft no son tan... emocionantes como antes. Plonk, plonk. Plonk. Y oigo una araña. Hmm. Ah, arañas suicidas, malditas. Qué susto me dio. Sí, soy muy asustadizo. Ah, maldita sea. Ah, ¿quieres morirte? Es como si hubiera un spawner de arañas ahí arriba. Que no lo hay porque antes estuve, creo. Ah, bueno. Con razón, porque esto es bastante alto y está oscuro. Ah, y lag. Oigo zombies o endermans. Y o endermans. Y me he caído. Dios, maldito lag. ¿Cómo demonios un ordenador con 8 gigas de RAM puede tener lag en el Minecraft? Zombies. Ah, esqueletos. B. Yo. C. C, 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 c. Pero, ¿quieres dejar de dispararme? Ah, no estuvo tan mal. Uy, hay que comer. Comer. Y comer. Burp. Uy, no, 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 no. No, señor, no. Gracias a Dios. Menos mal que no me ha visto el creeper ese. Eh, mapa. A propósito. Y mi aldea está en esa dirección. Y soy imbécil porque este río no pasa. Ah, bueno, sí que pasa. Jerónimo. Por no. No, 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 no. Ah. Eres un noob, araña. No sabes nadar. There's no place for no hero. No voy a cantar, no. Tengo esa canción de muchísimo tiempo en la cabeza. Eso es lava. Aún me acuerdo. Sé. Me acuerdo que las últimas dos veces salté de esa montaña. Y felicidades, chicos, porque aquí debajo hay una cueva inmensa. A ver, esto está justo en el río, ¿vale? Pues en el próximo capítulo, además de seguir explorando el mapa. Bueno, eso ya lo dejaría para el siguiente. En el próximo capítulo simplemente vamos a buscar esa cueva. ¡Baaah! Arañas malditas. Quería mandar a un Enderman, pero ahora quería matar a un Enderman. Pero voy a pasar de ello porque esos araños los odio. Así que voy a splintear hacia mi casa. Adiós, zombi, no me interesas. Una horda de esqueletos. Todo mi pan. ¿Por qué está mi pueblo lleno de bichos? Design no place for now. Ah, me callo. Y justo amanece. Pero voy a dormir. Y en esta dulce mañana, escuchando los preciosos sonidos de gente muriéndose y agonizando. Voy a cortar este vídeo. Que ya dura 16 minutos, creo. Ha sido bastante corto. Sin nada emocionante. Lo siento. En el próximo supongo que habrá aventura. En este quería aprovechar para comentar un par de cosas y las comenté. Así que ya sabéis. Dadle a la publicidad que os pueda salir. Suscribiros a mi canal. Comentad en este vídeo. Bla, bla, bla. O como os plazca. Hasta la próxima. Hasta la próxima.